Está con nosotros Francisco Javier Yo no tengo problema Está pasando algo ahí Vamos a entender que eso es una señal Espero que todos estén al día con sus exámenes Francisco Javier García Miembro del comité político del PLD Está con nosotros Hay que decir Hay que decir que El PLD Cambió el eslogan Tiene un nuevo eslogan de la campaña de Abel Muy pegajoso Muy buen Escuchar a la gente Trabajar con corazón Muy... Que es el mensaje que está En las... Nuevos... Ah pues fue Eury que escribió Para ti en ese lema Bueno Entonces... Pero está Francisco Javier Y aquí está con el cerebro que hay que trabajar Y aquí está con el falta poco Sí, sí, sí Ah parece que falta mucho Hay una renovación en el contenido Se nota... Se nota un cambio Se nota un cambio Significativo en la campaña Bueno después de los resultados Tiene que haber un optimismo Hay... Es que la hay en segundo lugar Parece que ya no falta poco Pero bueno señores Francisco... Julio antes de que tú empieces formalmente con Fran Yo quiero aprovechar Para agradecerle públicamente Porque a propósito de lo que decía María Elena Del tema de la alimentación Y los ultraprocesados Yo espero que tengan que ver con el invitado Sí Francisco Javier me regaló un libro Para justificar tu interrupción ¿Te regaló? Un libro Ajá Que se llama Cerebro de Pan ¿Tú te acuerdas Fran? Claro Del psicólogo David Pellmutter Que específicamente habla De cómo la harina refinada Y los ultraprocesados Tienen un impacto en la salud mental Y en el desempeño físico de la persona Y tú estabas hablando de eso Eso fue Fran como en el 2017 Por ahí verás Sí Tú me regalaste ese libro Cuando yo empecé a promover La... A generar alarmas Sobre el consumo de carbohidratos ultraprocesados Que son los que dañan tanto Él es parte de los culpables Que tú estés así hoy día Señores Son las 8.35 minutos Francisco Javier García Miembro del comité político Del PLD Y una de sus especialidades Es el análisis de encuestas ¿Ha maltratado a Virgilio de esa manera? No, no, no No, él nunca ha maltratado a nadie Nunca ha maltratado a nadie Pero Virgilio no durmió a la hora Era un análisis profundo Entonces Él trajo Del comité político de verdad Él trajo impresa R.D. Elige Y con marcadores Y con marcadores Mira, mira, con marcadores Entonces Vamos a entrar en materia Fran, inmediatamente ¿Cómo tú ves R.D. Elige, Fran? Bueno, primero Primero Es que cuando entré A este espacio Que no había venido A este estudio ¿Ahora que tú estás? Sí, no había venido A este estudio A este estudio Lo está estrenando Sí, me he dado cuenta Que las cosas Financieramente Están muy bien Por estos lados Gracias a Dios No, 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 no Yo sé que los aumentos ¿Tú te sientes bien? Yo sé que los aumentos De sueldos que han habido Aquí han sido considerables O por lo menos Las inversiones Que son una confianza En el país Y en el futuro Y que la ganancia Posiblemente De para pagarle A algunos socios Que tienen compromiso Bien Pero miren Bueno, yo creo que Ustedes han publicado Una encuesta Que es R.D. Elige En otras oportunidades He tenido la oportunidad De venir a A conversar Sobre R.D. Elige Pero no específicamente Sobre R.D. Elige En una oportunidad La cité Cuando estaba comentando Sobre la encuesta Galo Hace un tiempo En la que yo decía Que la encuesta Galo Que se había publicado En ese momento Tenía unos errores Y el presidente De Galo Amablemente Reconoció Los errores Bien En esta oportunidad Esta encuesta Se produce Posterior A un proceso Proceso electoral Un proceso electoral Que si no Se interpreta Correctamente No solamente Los ganadores También los perdedores Porque en este Resultado electoral Hubo victoria Y hubo derrota Nosotros fuimos Derrotados En este proceso Pero Como dijo Alguien En una oportunidad En la victoria Hay que ser humilde Y yo digo No Donde más humilde Hay que ser Es en la derrota Porque en la derrota Es que tú tienes que Sentarte Analizar Fríamente A calcular Cuáles fueron Los hechos Y acontecimientos Que dieron A luz Ese proceso En el caso Nuestro Si ustedes Observan En los últimos Tres meses No participé En ningún programa De televisión Ni de radio Ni O sea Frank Que ese video Que estaban Haciendo viral Tuyo Ese video Era un video Que nosotros Una declaración Que nosotros dimos En el sentido De la importancia Que tenía la alianza A nivel Senatorial Pero que fuera Prácticamente Cerrado En el país Entero Y ahí yo decía Que si nosotros Íbamos a un proceso A un proceso De elección A nivel de los senadores Llevando Tres Senadores Solamente Nosotros Prácticamente Le estábamos Regalando La mayoría Al partido Revolucionario Moderno Ahora está En 25 Y fuimos De los promotores De esta alianza Este Este resultado Entonces le decía Que no estaba Participando En programas Pero siempre En la comisión De estrategia Planteaba Las elecciones Municipales No son vinculantes Con las presidenciales No son vinculantes Y yo incluso Iba más lejos Iba a los extremos Decía El PRM Puede obtener El 100% De todas Las alcaldías Y sin embargo Perder las elecciones Presidenciales De mayo O de la segunda vuelta Y la pregunta Es raro En estos resultados Y lo que yo estoy diciendo Lo voy a probar Vamos a ver No lo voy a decir Vamos a ver En estos resultados Cuando tú analizas El comportamiento Me voy a centrar En los municipios En los municipios Los alcaldes El PRM Obtuvo Con los aliados Un 85% De las alcaldías Los demás partidos De la alianza Obtuvieron Un 15% ¿Cuál es el comportamiento Histórico Que han tenido Las elecciones Municipales Salvo La ocurrida En el año 2020 Donde hubo un acontecimiento Que se pospuso Las elecciones Y eso fue un componente Diferente Que las elecciones Municipales Siempre ha sido Favorable Al que está Gobernando En ese momento Hay una serie De variables Todos los candidatos Se apropian En términos Publicitarios De las cosas Que está haciendo El gobierno Y el gobierno Interviene El país entero Entonces Cuando se produce Este resultado Del 85% Esto le manda Una mala señal Pero no la mala señal Es a los perdedores La mala señal Es a los ganadores ¿Cómo así? Porque cuando tú tienes Un 85% De los alcaldes Tú Tú entras En una especie De éxtasis Te descuidas No te descuidas No Tú te entregas Yo tengo un amigo Del PRM Muy querido Que incluso me llamó Y me dijo Oye Después de este resultado No hay nada que buscar más Yo me voy Un mes de vacaciones Y yo le dije No Si yo fuera tú Yo no me fuera Un mes de vacaciones ¿Cuánto te fuera? Digo yo me fuera Tres meses Y viniera a votar Ahora Cuando tú vienes a votar Puede ser que tú Vengas a votar Para perder ¿Quién pone las cosas De éxtasis? El éxtasis De la victoria Percepción de victoria No que el ambiente está Pero yo voy a hacer algo Alterado Yo voy a hacer algo más Yo voy a validar la encuesta Y voy a aceptar Los resultados Como si no se hubieran dado En esas condiciones Y cuando analizo Este resultado El primer resultado Que pone las cosas En su sitio Es el que dice Mire Esto que está aquí RD elige Exacto Empresa y con tus notas Bien Tengo RD elige aquí Y tengo otra RD elige aquí Que la voy a mostrar después Porque para tú saber Cuál es el comportamiento El impacto Que tiene El resultado de una encuesta Tú necesariamente Tienes que compararlo Con otra encuesta Pero de la misma firma Correcto Tú no puedes comparar Tú no puedes comparar Una galo Con RD elige Ni una sigma Con galo No tiene que ser la misma Entonces En esta encuesta La del día 20 de febrero La del día 20 de febrero Cuando se le pregunta A la gente Si las elecciones A las Si fueran hoy Las elecciones A la presidencia De la república ¿Por qué opción Votaría? Acuérdate Que ahora La lucha Que hay planteada No es una lucha Prácticamente de candidato Aquí lo que hay Es una lucha De bloque El bloque Que tiene Luis Abinader El presidente Abinader Con 16, 18, 19 partidos Y el bloque Y el bloque Que tiene Alianza RD Que son 6 partidos Pero que son 3 partidos principales Entonces Cualquier análisis De encuesta Que se haga Tiene que ser Sobre la base De ver el bloque En esta encuesta El presidente Abinader Aparece Con 52,3 Y Entre Leonel Y Abel Uno tiene En el caso de Leonel Aparece con 29,3 Y Abel Con 13,4 Sumados son 42,7 Y tú dices Bueno Si uno tiene 52 Si el presidente Abinader Tiene 52 Eso no tiene nada que ver Con el 85% Lo que te dice a ti Que ese 85% Que sacó el PRM No tiene nada que ver Ni es vinculante Con la popularidad Que pueda tener El presidente de la república En ese momento Pero como La sumatoria Y hay que decir Que en esta encuesta Si tuvo un pequeño defecto Y es que no incluyó A Miguel Valga Maldonado Para hacer la encuesta Que es un candidato A la presidencia De uno de los partidos principales Entonces En esta encuesta 42,7 A 52,3 ¿Cuál es la diferencia De los dos? 9,6 Lo que separa El presidente Abinader Una encuesta hecha En la euforia De la victoria En la percepción De la victoria Son 9,6 Pero tomando en cuenta De que estén unidos Los dos No, no, no No, no, no Es que ya hay Porque va separado Es que déjame decirte Déjame decirte Que es lo que pasa Por primera vez En la historia Electoral De la República Dominicana Antes de la primera vuelta Hay un pacto Aquí nunca se han hecho pactos De cara a la segunda vuelta Pero en este caso No es de dos partidos Sino de tres Son tres partidos De los tres mayoritarios Lo que quiere decir Lo que quiere decir Segunda voce de Frank Dejera a Frank hablar Muchas gracias Muchas gracias Lo que quiere decir Que hay un proceso De acomodamiento De aquí a allá Si tú dices Bueno, si las diferencias Son nueve punto seis ¿Cuánto tiene que crecer La oposición Para poder Estar Cabeza con cabeza Con el presidente Abinader No tienes que crecer Nueve punto ocho Lo que tienes que crecer Son cuatro punto ocho Claro Tú dices ¿Por qué? Porque ya Son Simpatías cerradas Y como son simpatías Cerradas Si tú Te hacen una encuesta Y tú estás Cuarenta a sesenta Yo no tengo que crecer Veinte para alcanzarte Yo tengo que crecer Diez Porque cuando yo Crezco uno Tú pierdes uno Y cuando tú Creces dos Yo pierdo dos Entonces la reelección Del presidente Abinader En términos de la distancia Con los dos partidos principales En este caso El PLD Y la fuerza del pueblo Sin incluir el PRD ahí Es de cuatro punto ocho Pero cuando Como aquí tenemos el sistema De la doble vuelta Y el presidente Abinader Tiene cincuenta y dos por ciento Esto quiere decir Que la posibilidad De victoria En primera vuelta Del presidente Abinader Está en un dos por ciento Si las elecciones fueran Dentro de un mes Dos por ciento No es nada Si las elecciones fueran Dentro de dos meses Dos por ciento Fuera insignificante Y si las elecciones Fueran En casi tres meses Como son Dos por ciento No significa Absolutamente nada Cualquier hecho Pequeño Insignificante Puede modificar eso Ahora La pregunta Importante Es la siguiente Porque Una encuesta Yo digo La encuesta Es lo que más Se parece A las A los análisis Que se hace Que hacen las personas Cuando quieren conocer Su estado de salud Lo único Que los políticos A veces No nos gusta Interpretar los números Yo siempre he dicho Que pertenezco A la escuela pitagórica Y digo Los números hablan Los únicos Los únicos Que utilizan Los números Para 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 trazar Las líneas Que van a seguir Son los médicos Un médico te dice Mira Hazme un Hazte un análisis Del colesterol Del colesterol total Y el colesterol total Tuyo aparece En cuatrocientos Veinte El médico te dice Mira Tú tienes que bajar El colesterol Tú tienes que bajar Tomar omega tres Tú tienes que caminar Tú tienes que hacer ejercicio Porque tú no puedes tener Ese colesterol ahí En base a que el médico Trazó eso En base a un número Si el colesterol Te da ciento cincuenta El médico te dice Tú estás perfecto Como Julio ahorita Habló de la próstata Julio no Digo Se le metió la luz Ahí La illa de Julio Julio no tiene nada Que ver con problemas De próstata Pero un médico Si quiere saber Cuál es la situación De tu próstata Te dice Hazte un análisis Del PCA Y entonces Te miden El PCA total Si el PCA total Dice que tú Tú tienes la PCA total En ocho punto cuatro El médico te dice Vete preparando Para una biopsia Porque hay que Descartar La posibilidad De cáncer Pero si tú Lo que tienes son Dos punto tres El médico te dice Tú no tienes problema Entonces la medicina Interpreta correctamente Los números Pero en la política Porque es ciencia Porque es una ciencia natural Y la ciencia natural Es una ciencia Unívoca Lo que quiere decir Que un diente Aquí es un diente En China es un diente En Estados Unidos Es un diente Pero en la política Es una ciencia Plurívoca Lo que quiere decir Que le damos Interpretaciones Al mismo número Como yo sé Si ese porcentaje Que tiene el presidente Abinader Y este porcentaje Que tiene la oposición Haciendo la sumatoria Solo de Leonel Y Abel Está bien O está mal Solamente hay una forma ¿Cómo? Buscar una encuesta Anterior Que no sea cercana Que no sea cercana Entonces yo tengo aquí Miren aquí ¿RD elige de qué fecha? RD elige De octubre del 2022 Estamos hablando Si tú me dices ¿Por qué tú no me buscaste La última? Porque es muy poco tiempo Para evaluación Lo bueno es que haya Una de atrás Y que en esa encuesta De ustedes No de nosotros De ustedes De atrás De hace 16 meses El presidente Abinader Pueda beneficiarse Del ejercicio De su gobierno En 16 meses ¿Qué ha pasado De los últimos 16 meses De gobierno Del presidente Abinader? Entonces Los números hablan ¿Qué te dice esta encuesta? Esta encuesta te dice Por ejemplo Octubre del 2022 Octubre del 2022 Digo 2022 Si las elecciones fueran hoy Porque acuérdate Que todas las encuestas Partan De una pregunta falsa Si las elecciones fueran hoy Las elecciones no son hoy Pero esa es la pregunta ¿Cuánto obtiene El presidente Abinader En esa encuesta? 57.1 Ahora obtiene 52.3 ¿Qué quiere decir? Que el presidente Abinader Después de tener 16 meses de gobierno Ha tenido una caída De un 10% Porque de 57 A 52 Tú pierdes 5 puntos En el caso De los partidos De la liberación dominicana Y la fuerza del pueblo Representados por su candidato ¿Cuánto tenían En ese momento? ¿Cuánto tenía Leonel? Su sumatoria Es 30.4 Porque el PLD Tenía 18.3 Y la fuerza del pueblo 12.1 ¿Qué quiere decir? Que en el caso De la oposición De allá Aquí La oposición Creció 25% El presidente Abinader Se cae 10% Y ha habido Un movimiento Nada más y nada menos Que de 35 puntos Hacia un lado Y hacia otro lado Ahora La pregunta es ¿Qué es lo que explica Que el presidente Abinader Haya tenido Esa caída? Porque aquí Es una tendencia Lo que tú tienes Lo que explica Esa caída Está aquí En esta encuesta En la misma encuesta De RD Elige Que ustedes leyeron ayer Pero que a veces La gente Cuando le presentan eso Y es rápido La gente a veces No interpreta No se para A ver eso Ya Julio Habló de esta mañana El problema De la tasa de cambio La tasa del dólar ¿Por qué a la gente Le preocupa La tasa del dólar La tasa del dólar Le preocupa Por una sola razón Porque hay movimientos Inusuales En la tasa del dólar Pues si no hubiera Movimientos inusuales A la gente No le preocupara Pero hay una pregunta Que ustedes mismos Hacen aquí ¿Qué tanto le afecta El asa del dólar Al 70.4? Lo que quiere decir Que hay un elemento Latente Que nosotros Con la experiencia Del gobernador Del banco central La eficiencia Con que ha manejado La política monetaria Nosotros lo que esperamos Es que esa situación Se estabilice Para el bien del país Pero cuando tú Pasas a analizar Otro elemento Un elemento Que ustedes lo citaron En algún momento Y que es preocupante Cuando tú hablas Del problema De preguntarle A la gente ¿Usted está de acuerdo O en contra De la pena de muerte? Oye, ¿qué pregunta? Que parece una pregunta Tonta El 46.7% Dice que sí Que está de acuerdo Pero cuando tú Le pregunten En la misma En la misma lámina ¿Usted considera Que en República Dominicana Debería existir La pena de muerte Para hechos atroces? 63.8% Y la pregunta es ¿Por qué la gente Responde así? La gente Responde así Porque está viviendo En un estado Negativo En lo que tiene que ver En un estado De intranquilidad Social En un estado En el que siente Que su seguridad Personal Está en peligro Hay otro tema Por ejemplo Que el presidente Abinader Lo trató En vuelos Rasantes Lo trató Rápido En el discurso Pero que era Su tema Uno de los temas Principales De campaña Que él tenía Que es el tema Por ejemplo De Haití ¿Cómo trataba Esta encuesta Esta encuesta De RD Elige Lo que tenía Que ver Con el tema De Haití Con este gobierno Porque ustedes Le encuestaron En el 2022 Cuando tú Le preguntas A la gente ¿Cómo califica La postura Del presidente Abinader Frente a Haití Y su política Migratoria El presidente Abinader Ahí aparece Con un 62% Positivo Pero cuando tú Le preguntas A la gente Ahora ¿Cómo califica La actuación De las autoridades Con el problema Migratorio? La aceptación De 62% Ahora está En 22% Y las Y la Rechazo La Lo negativo O sea La parte De que Bueno El gobierno Lo está manejando Mal Antes era 11.5% Pero ahora Es 57.4% ¿Cuáles son Estos elementos Bueno Estos son Estos son Elementos Que lo único Que hace Es expresarte A ti Porque el presidente Abinader Ha tenido Esta caída Y por eso Y por eso Yo te digo A ti Por qué Las elecciones No son Vinculantes En este caso Entonces Visto esto ¿Cuál ha sido La estrategia Que ha Utilizado El PRM El gobierno Y los asesores Del presidente Abinader En todo este proceso Su estrategia Ha sido Convertir Las elecciones Municipales En una especie De la primera vuelta Y las elecciones De mayo En una especie De la segunda vuelta O sea Han querido Vender la idea En el imaginario Popular De que la segunda vuelta No existe Ahora la pregunta Es ¿Por qué Hacen eso? Porque los asesores Del presidente Abinader No son tontos Al contrario Son asesores buenos Porque yo conozco Algunos Porque eran asesores De ustedes Claro En algún momento Pero oye ¿Por qué? Porque el gran Handicap Que tiene Que tiene El PRM Es que para ellos La segunda vuelta No existe Ellos entienden Que la única posibilidad De victoria Es en la primera vuelta Pero ya vimos Que esa posibilidad De victoria Está prendiendo De un hilo De dos puntos Y está prendiendo De un hilo De diferencia De 4.8% Yo estoy esperando El momento Franco Tú lo de empate O de a Luis abajo Estoy esperando No, no, no Estoy esperando Eso Yo estoy convencido Que usted te la rey Para la realidad Para Julio El bloque Quiere hacer No, no, no Ahora No lo estoy escuchando Y el pregunta Quiero Dame Déjame terminar La parte La parte Ya 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 Estamos abajo Ya No, no, no Perdimos La cara Lección Pregunta Ahora Déjame Concluir Concluir La parte Que tiene que ver Con el handicap Ok Vamos a ver De la segunda vuelta Eso no No lo inventamos Nosotros Es un handicap Internacional Que existe Para los partidos Cuando van a la segunda vuelta ¿Cuál es el partido Que puede ganar Unas elecciones En segunda vuelta? No es el partido Que más votos saque O no es el candidato Que quede en primer lugar Es el candidato Que tenga La mayor capacidad De sumatoria Para la segunda vuelta Por ejemplo En las elecciones Y hay un caso Es más Hay dos casos Que te lo voy a mencionar Las elecciones Del año 1996 Conocido por todos nosotros Fue el doctor Peña Gómez Sacó 46% En la primera vuelta Fue el doctor Leonel Fernández 39% En la primera vuelta Y fue Jacinto Peinado Y sacó 14.9% En la primera vuelta Jacinto sacó 435.000 votos Después de esas elecciones El doctor Peña Gómez Hacia la segunda vuelta Se veía imbatible Inderrotable ¿Cómo nosotros Íbamos a poder derrotar Al doctor Peña Gómez? Un líder de las condiciones Del doctor Peña Gómez Pero tenía una debilidad Que no tenía prácticamente Capacidad de sumatoria Hacia la segunda vuelta Obviamente El doctor Leonel Fernández Obtuvo El 29% De los Hubo un crecimiento De 29% En la cantidad de votos Y captó 335.000 votos De Jacinto ¿Cuánto captó El doctor Peña Gómez? 60.000 votos Y ahí nosotros Ganamos 51 a 49 Pero recientemente Acaba de haber Otra elección ¿Cuál? La de Argentina Mi ley Frente a masa Nadie Creía Que mi ley Podía ganar Las elecciones Y la pregunta Es por qué Porque ni en las encuestas Ni siquiera En la votación Ni siquiera En la votación Daba Que mi ley Pudiera conseguir El apoyo De 3 de cada 10 argentinos En la votación Tampoco llegó A 3 de 10 Porque llegó A 29.9 Ahora ¿Por qué ¿Por qué Gana mi ley? ¿Y por qué Pierde masa? Porque mi ley Se va Del 29.9 Al 55% Porque masa No tenía Capacidad De sumatoria ¿Cuál es el problema Que tiene la candidatura Del PRM? ¿Te parece poco 22 partidos Frank? No Ahí es que voy Ahí es que voy Oye ¿Cuál es el problema? Ese es el problema Que hizo un acuerdo Con 22 partidos Y ya de cara A la segunda vuelta No hay partido Para hacer más acuerdos Porque es un acuerdo Cerrado Yo te voy a poner Un caso El PAL El PAL Que está presidida Por mi amiga Extraordinaria Y hermana Marisa Ortiz López López Marisa López López Marisa Va a elecciones Con el PAL Apoyando al presidente Abinader Y obtiene 100.000 votos Primera vuelta Hacia la segunda vuelta ¿Dónde va a buscar Marisa un voto más? Porque ya lo consiguió Todo ahí El que gane El que clasifique La primera vuelta Para la segunda No bien han pasado Las elecciones Cuando ya va sumando ¿Qué problema Tuvimos nosotros En esta alianza? Porque en esta alianza Nosotros cometimos errores Pero errores Que son subsanables Y aparte De que son subsanables ¿Cómo es? Errores que son subsanables Yo te voy a citar uno ¿Qué tiempo Duramos nosotros Negociando Para la alianza? Cinco meses Empezamos en junio Y concluimos En noviembre Ahora ¿Por qué? Bueno Porque éramos Éramos dos partidos Grandes Que déjame decirte En el caso De la fuerza del pueblo Validó en este proceso Que es un partido grande Porque obtener 525 mil votos Eso le crea Otro problema Al PRM Porque para tú Ganar en primera vuelta Tú necesitas Que el partido Que quede En tercer lugar Quede prácticamente En el suelo Todo el mundo Conoce La maquinaria Que es el PLD Y si tú quieres saber Si la fuerza del pueblo Es grande o no Nosotros En las primarias Internas En este proceso Con la cara De todos los aspirantes Incluyendo a Bel Que ganó Nosotros llevamos a votar Con padrón abierto 503 mil Personas La fuerza del pueblo Sin la cara De Leonel Obtuvo 526 mil votos 15.9 Pero te estoy hablando De lo mismo Que obtuvo El partido reformista En el año 96 Que era el partido De gobierno Lo que quiere decir Que no es Que el PRM Había enfrentado Un partido chiquito Es uno grande Son dos partidos Vamos a entrar Vamos a ver Vamos algunos Con algunas preguntas Puntuales 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 por favor Porque el Sí Marilena Yo tengo Entiendo lo que dice De que no son Vinculantes A las elecciones Yo al final Lo que quiero saber Señores puntuales No tenemos mucho tiempo De esos votantes Que no profundizan En eso Dice El PRM Barrió Ahora en febrero Va a barrir En mayo Y yo no voy a votar A votar Mis votos En segundo lugar Oye Este hombre Está en 22 casillas Contra ver Por ejemplo Que está en una sola Y lo otro Que la gente percibe Esto no son expertos En política Pero la gente dice Por los resultados De las elecciones Y de las encuestas Se demostró Que el PLD Bueno el PLD Que está en segundo lugar Tiene las estructuras Eso no No se discute Pero el que atrae Como líder Es Leonel No Abel Y ellos no se No se han unido Para las presidenciales No ya no pueden Eso va En su contra Entonces esa gente dice Por estos factores Bueno yo voy a ganar Por el PRM Dicen algunos Como dice Jack el destripador Vamos por parte Mira En primer lugar Hay mucha discusión Incluso a nivel teórico Si muchas veces Conviene una alianza En primera vuelta O una alianza En segunda vuelta Hay una fracción De votante Que en primera vuelta No apoya Al otro candidato Pero esa misma fracción Se mantiene Hasta la segunda vuelta Incluso Lo de Que tú aparezca En 30 lugares 30 casillas El 95% De los votantes Vota En la casilla principal Abel no está En una casilla Abel está En la casilla Número 2 Porque la gente Cuando va a votar La gente entra En una especie De Un poco de nerviosismo La gente lo que se fija Son en las primeras casillas No es la cantidad Para que una persona Vaya y vote En la casilla 20 21 22 23 Y para que tú Hacías eso antes Para que tú Buscabas 21 Partidos 29 18 Te voy a decir Por qué No, no, eso tiene su explicación Con las fracciones Que suban Las fracciones Que suban Pero cuando una gente Va a marcar La casilla No quiero decir Un número 21 22 23 Tiene que ser prácticamente Un militante De ese partido Que le da Una brega Tremenda Tiene que ponerse lente Para marcar Esa casilla Ahí Lo otro Lo importante En unas elecciones No solo es La percepción De victoria Si no Si no No tener La percepción De derrota Estos datos La gente puede La gente puede La gente puede Ensalzarse Dice ya nosotros Ganamos las elecciones Pero cuando tú Lo analizas Fríamente Y tú ves el comportamiento Que está teniendo Este proceso Tú te das cuenta De que Las condiciones Están dadas Primero que aquí No hay nada definido En este proceso Eso de que Fulano ya ganó Eso no está definido Si tú me dices Entonces vamos a Vamos a no darle Importancia Al presidente Abinadel Como candidato Todo lo contrario El que crea Que al presidente Abinadel Se le derrota Como se derrota Cualquier cosa Se equivocó El presidente Abinadel Es un hombre Que está en lo suyo Es un hombre Que no baja del ring Y ellos tienen Una línea estratégica Lo que tienen que hacer Los partidos De oposición Ahora Primero Tienen que redefinir Inmediatamente Su línea estratégica Pero ya Las redefinió Abel Y las redefinió Leonel Abel sale Con un Con un concepto Publicitario Diferente Pero Leonel También sale Ahora Que característica Hay con Leonel Y Abel En este proceso Que para mi Son irrelevantes Los números Que ellos puedan sacar Y como quiera Llegan a 42% Que tanto Leonel Como Abel Duraron Tres meses y medio Frisado En las campañas Presidenciales Porque ninguno Estaba haciendo Campaña presidencial Lo que estaban haciendo Era acompañando Los candidatos Alcaldes Y los candidatos A regidores El presidente Abinadel Si estaba En su campaña Incluso La junta Miró para otro lado Y permitió Que se violara La ley Con el programa De inauguración Del presidente En este proceso María Elena Tú dijiste algo importante La extensión Yo te voy a decir Una cosa A mi El relato Del lloriqueo No me gusta Que nosotros Perdimos Porque compraron Cédula No A nosotros Nos compran Cédula Porque nosotros Permitimos Que nos compraran Cédula Pero fundamentalmente Porque la junta Central Electoral No hizo nada Cuando Roberto Rosario Era presidente De la junta Central Electoral En el año 2012 Fue imposible Que se compraran Una cédula Y tú dices ¿Por qué? Porque la 144 Oficialía De expendición De cédula Y de duplicado El día De las elecciones Estaban abiertas Hasta las 12 De la noche Lo que quiere decir Que nadie Hacía nada Con comprar Una cédula Porque yo te la compro Yo te la compro Pero tú vas Inmediatamente Y sacas tu duplicado Y tú vas a votar Y lo segundo Que la compra De cédula Es algo Que los partidos Políticos No pueden denunciarlo Antes de las elecciones Porque en un país Con tantos problemas Y tanta miseria Hay 500 mil personas Que salen a buscar Donde que la compren Señores Permítanos Tenemos que hacer Una pausa Regresamos Vamos a hacer Entonces Las preguntas Que nos quedan Por favor Puntuales Después de la articulación Efectiva De una estrategia Electoral Uno de los elementos Más importantes En una campaña Es el recaudo Luis acaba de ganarle Indiscutiblemente A ustedes La batalla De la percepción ¿Quién a partir De esta realidad Francisco Si le estaba donando A ustedes Un millón de pesos Mensual Le va a donar Ahora en el mes de marzo Ese millón Después de esa realidad Yo quiero apelar A la estratega Política Que me responda Esa situación Bueno lo primero Que yo te voy a decir A ti Que los empresarios Dominicanos No son de nadie No son de ningún partido Y como no son De ningún partido Los empresarios Aportan a todo el mundo Puedo aportarte Si tengo 10 Te puedo aportar 6 Aquí Y aporto 4 Aquí O aporto 5 Aporto 4 Y aporto 3 Pero Yo creo que Los empresarios Dominicanos A todos los niveles Tienen conciencia Políticos Son la intermediación Entre el Estado Y la sociedad José Bueno Yo pienso que El PRM va a ganar Porque está haciendo Lo mismo que el PRM Hizo en 20 años Ahora Fran dice que no Y un amigo No es mi amigo Es una persona que Hay una admiración Recíproca Yo lo admiro Él me admira Y él Está dispuesto A apostar Un millón De dólares A que el presidente Abinader gana En la primera vuelta Yo no sé Es más Me la juego Y digo el nombre No, no, no Tranquilo Lo voy a decir ¿Por qué me lo dijo? Enriquillos Reyes De Navarrete Empresario agroindustrial ¿No lo conocen aquí? Julio lo conoce Hermano de Ya Bueno Un millón De dólares ¿Tú estás tan seguro De los análisis Que has hecho aquí? ¿Tú tienes a alguien En el PLD Que pueda hacer Como dicen los galleros Coge un millón A medio A que el PLD O que va a haber Segunda vuelta Porque es la Gabela La Gabela Ah, no, pues excelente ¿Quiere a alguien? Primera cosa Yo no he traído datos aquí Los datos que yo No, tú estás analizando No, no, no Interpretando Los datos Los datos que yo presenté Son los datos de usted De la casa O sea No, yo no De la casa Sí, sí Bueno, pero Pero ustedes son Que Ustedes son Que patrocina Vamos a decir Cuando yo digo Digo en esa encuesta Lo que dice Que Luis se va En la primera vuelta Sí, pero dice Que Luis hoy Tiene 52 Si las elecciones Fueran mañana Tú dirías Luis va a ganar Con 52 Pero como las elecciones Son en tres meses Tú dices Oye El que está abajo Solo tiene que crecer Cinco puntos Y ya está arriba Si tú haces Lo que tienes que hacer Porque la cosa No te cae del cielo Pero yo te voy a poner Un ejemplo similar En la campaña Del 2012 Que yo fui El jefe de campaña Hipólito Le llevaba 18 puntos A Danilo Terminando El año 2011 En el comité Político Del PLD Yo te diría A ti Que prácticamente Nadie creía Que Danilo Iba a ganar En el gobierno Prácticamente Nadie creía Que Danilo Iba a ganar Pero en la política Hay acontecimientos Que se vienen Produciendo Que te cambian El curso De los acontecimientos Entonces Esto que yo estoy diciendo Aquí Tú dices Abinader Puede perder Si puede perder Abinader Puede ganar Si puede ganar Pero eso no se define Tú me mandas el nombre De la persona Para poner el millón De dólares No pero tú me das el dato Tú me das el dato Que yo a lo mejor Consigo a alguien Que le sube la apuesta Bueno adelante Adelante Bueno Yo me voy a quedar Esperando aquí Primero te reitero Mi admiración Eso es recíproco Mira Y la capacidad Que tú tienes Para hacer escenarios Que es muy interesante Viéndolo de ese punto de vista Tus escenarios Yo te hago una pregunta Un elogio o un insulto Aparte de Redelige Me imagino que tú Analizas otras encuestas Pero está bien Tú tienes Redelige Ahí analizada Tú renunciaste A la jefatura de campaña De Abel Martínez Renunciaste En un momento crítico Tu carta Es un enunciado Pareciera Y lo dije aquí Y parece un curso Básico Especial Básico no Especializado Del manejo De campañas Electorales Han cambiado Algunos de esos Perceptos Que tú escribiste Ahí Magistrales Sobre el manejo De la campaña De la oposición En algún momento Momentito Yo lo tengo Segundo a vos Han cambiado Algún percepto De eso que tú Enunciaste Por lo cuales Esa campaña Tú la veías Derrotada Con esta pregunta Vamos a terminar Señores Estamos Fuera de Déjame decirte Está bien Pero Mira Primera vez Yo coincido con Julio Hay una presión Allá afuera Mira Déjame Decirte lo siguiente En primer lugar Tú me estás haciendo Una pregunta De un libro De la página 42 Y yo voy ahora Por la 186 Ok Entonces tendría que volver Ver para todos Sí Pero Es el libro Pero es anacrónico ¿No? No es anacrónico Pero está bien Entonces Así como es Yo tengo una forma De operar en política Ok Yo tengo una diferencia Contigo Incluso hasta Con los Con los de otros Partidos políticos Yo tengo un problema De discusión Porque yo nunca Ofendo a nadie Pero Al día siguiente Ya yo no tengo Problemas contigo Yo renuncié Un jueves Y al jueves Siguiente Estaban en mi casa Danilo Abel Charly Mariotti Planificando Trabajo de la campaña Ahora Abel Ha empezado En una reestructuración De su campaña Yo le pido a la gente Observen los discursos Del compañero Abel Martínez A partir de ahora Yo le pido a la gente Observen los discursos Del doctor Leonel Fernanda A partir de ahora Observen Observen lo de Miguel Vargas Y por qué tú dices Por qué tú pides Que lo observen a los tres Porque para nosotros Ganar las elecciones Nosotros necesitamos Que todo el mundo crezca O sea No es de que crecer yo Y que Leonel no crezca No, no Que también crezca Y que crezca el PRD Porque la sumatoria De todo Junto A un elemento Que es básico Que es la reorientación De la oposición No la oposición Laica Que se ha venido haciendo Oposición de verdad Y para finiquitar Lo que tú dices Los lineamientos Que estaban en esa casa Están ahora mismo De los escenarios Tú sabes por qué Los presidentes Pierden Los presidentes Pierden Por dos cosas Por las dos cosas Que más le preocupa A la gente Y cuando tú coges La encuesta Esta encuesta Esta encuesta Dice En República Dominicana ¿Cómo diría Que es la situación? La situación económica El 57% Dice que es mala Mala ¿Y cuál es el otro problema Que de verdad Afecta a los ciudadanos? El problema De la seguridad Entonces dice En República Dominicana ¿Cómo diría Que es la situación De seguridad? De seguridad 77.5% Dice que es mala Pedro finalmente Esos son los escenarios Te agradezco Pero no me respondiste Frank No me respondiste Por favor compañero Que estamos contra el tiempo ¿Qué posibilidades hay? Enrique Yo tiene que darme algo de eso Extendió su plazo Para organizar Para colocar Cualquier puntito Que falte En el tema De las alianzas ¿Qué posibilidades reales Hay Escuchando ese discurso Optimista El cual yo comparto De la oposición De que ampliemos En vez de 25 Senaduría No vayamos a las 32 Que si hay que desmontar A alguien De la fuerza del pueblo En San Cristóbal Se desmonte Pero si hay que desmontar A alguien en Santiago Del PLD Se desmonte Y vayamos con candidatura A competir No va a pasar A ver Mira En realidad La Lo que yo quería Es que fueran las 32 Correcto Pero a veces La vida no es lo que tú quieres Sino lo que se puede Y yo te puedo decir a ti Que en el liderazgo político Tanto del PLD De la fuerza del pueblo Y de Y del PRD También Hay ese espíritu Para que la alianza Sea una alianza Cerrada En las candidaturas Porque Un presidente Puede Estar en primer lugar En todas las provincias Y no ganar una senaduría Si las alianzas Que se hacen abajo Son alianzas cerradas Pero vamos a ver Hay una comisión Que preside Que está coordinando El compañero Danilo Díaz Que sigue trabajando En esa dirección Bien Bueno pues señores Muchas gracias A Francisco Javier García Muchas gracias Camo y fuera Música 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 Música